Bueno, aquí le doy una aclaración. Estos apartamentos resalen en estructuras 131.7 metros cuadrados. Estas son manovagas, de acuerdo que hicimos todos, pero yo me da por acá todo. Y este es un vacío, y la entrada de acá, ¿sí? Entonces, a pesar de la estructura le va a poner este 131.7 metros cuadrados, realmente tiene 141 metros cuadrados. ¿Cuál es la medida? 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 Gracias.